Este mundo que brindó, fue sin criado, travesía en demanda, bolsa del altar, de San Pará. Maravilla, yo ya me dije mi bandera, toqué tres veces la madrilla que dirá, para ti no voy a alcanzar. Por eso estuve aquí, y yo me quiero ir, para probar que nuestro pueblo no se va a rendir. Esta fiesta es que a mí me ilumina, con el licho y la pasión, y cada vez más. La fe se concorre en la historia de amor, y de la niña mi comparsa trae para vos. Estar más grande es nuestro símbolo de amor, que es mucha delocción. La vida será que el hermoso de actuar, que encima no va a enseñar los tiempos, y tu amor es aquella. La vida será que el hermoso de actuar, que a mí me ayude a Doha, y de la niña mi comparsa trae para vos. La vida será que el hermoso de actuar, que encima no va a enseñar los tiempos, que ad상car el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Y viva el amor! ¡Viva la vida y las mujeres! ¡Que en ese mundo son lo mejor! ¡Viva la vida! ¡Y arriba sus aplausos! ¡Y dale que esto sigue! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Agua del cielo, en el piso de mi arreglo Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra colorada, vivo en San Ignacio y soy feliz Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra colorada, vivo en San Ignacio y soy feliz Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra colorada, vivo en San Ignacio y soy feliz Y fuertes esos aplausos Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra colorada, vivo en San Ignacio y soy feliz Soy único fiel de este pueblo, nuestro pueblo no se va a rendir En esta fiesta del camino es un plan Con el brillo y la pasión, una vez más A pendejar con esta historia de amor Que de la India mi compása trae para vos El tapajal es nuestro símbolo de amor Quiere mucha ilusión La belleza de aquel hermoso tapajal El símbolo más preciado de su amor Aquella que un día en la feria conoció Palacios y jardines, ella animal Una joven hermosa llamada al chumar Que enseñó la pasión, la joven perdido en su amor Y al final conquistó Yabudín en oración Clamando en una sola voz Y a su merced era un amor que jamás olvidó Con mi tambor de ayer, maravilla Soy un hijo fiel de este pueblo querido Nací de criado para vencer demanda Ponzao en el altar, el samba Maravilla Yo ya bendije mi bandera Toqué tres veces la madera Para el triunfo alcanzar Por eso estoy aquí Y no me quiero ir Para probar que nuestro pueblo no se va a rendir En esta fiesta el camino iluminar Con el brillo y la pasión, una vez más Apes de jacón es la historia de amor Y de la India mi comparsa trae para vos El Takmajal es nuestro símbolo de amor Y de mucha devoción La belleza de aquel hermoso Takmajal El símbolo más preciado de su amor Y de la India que un día en la feria conoció Palacios y jardines sella a animar Una joven hermosa llamada al Jumar Que encendió la pasión de aquel joven perdido en su amor Y al final conquistó Y a Budín en oración Ramando en una sola voz Y a su mercedina en amor Jamás olvidó O mi tambor de Hashem Maravilla Soy un hijo fiel De este pueblo querido Te has enviado Para vencer demanda O mi tambor de Hashem Maravilla Soy un hijo fiel De este pueblo querido Te has enviado Para vencer demanda Ponsado en el altar De Samba Y arriba los aplausos Y dale que esto sigue a como dice Emi A ver Las manitos bien arriba Bien arriba Bien arriba Bien arriba Ay, ay, ay Y a Diosi me contará Y ahora Maravilla Va encontrar El amor O príncipe Jageral Fue la princesa Y el maravilla El amor El príncipe Jageral Fue la princesa Y el maravilla No, no, no Y el maravilla Y el maravilla ¡Gracias! 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 La lluvia del hielo, me gusta el alma, este es el corazón Ven a vivir mi vida, mi salva y mi herra, en mi carnaval Agua del cielo, bendice mi arrebo Agua del cielo, bendice mi arrebo Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra colorada, vivo San Ignacio y soy feliz Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra colorada, vivo San Ignacio y soy feliz Y yo no como caviar, ni como chapar, pero soy feliz Soy maravilla señor, san fero de profesión, hago vida en tu corazón Soy san fero del amor, soy maravilla señor, hago vida en tu corazón Yo nací con parcero y con parcero voy a morir Soy de la tierra colorada, vivo San Ignacio y soy feliz Soy de la tierra colorada, vivo San Ignacio y soy feliz Soy nací con parcero y con parcero voy a morir Soy la pionera de este show voy a brillar Con mi tambo de ayer maravilla Soy único fiel de este pueblo querido Nací con parcero y con parcero y con parcero voy a morir Con mi tambo de ayer maravilla Yo ya me dejé mi bandera Cogí tres veces la cadera Para el triunfo alcanzar Por eso estoy aquí y yo me quiero ir Para probar que nuestro pueblo no se va a rendir En esta fiesta el camino yo quitar Con el viento y la pasión ¡Arriba la vida! Vamos a tratar con esta historia del amor Que de la India mi comparsa trae para vos El tatuajal es un símbolo de amor Y de mucha devoción La belleza de aquel hermoso tatuajal Encima la más cruzado de su amor a aquella Y un día no me conoció Palacios y jardines en Charimán Una joven hermosa llamada Chupán Que encendió la presión La grito mal perdido en su amor Y al fin la conquistó Ya pudiste en la volación La amando en una sola voz El tatuajal es un gran amor Jamás olvidó Vomitamos de ayer Maravilla Soy el único que Este pueblo querido Va a ser criado Para vencer de manda Con su adelantar El samba Maravilla Soy el único que Este pueblo querido Va a ser criado Para vencer de manda Con su adelantar El samba Maravilla Yo ya me dejé mi bandera Vamos a adelantar El samba Y arriba sus aplausos Haciendo palmitas Todo el público O la en casa O la en casa E este jeito que a gente se ama O la en casa Sopa na sala em cima da cama O la en casa E este jeito que a gente se ama O la en casa Sopa na sala em cima da cama Eu esqueci cuidado comigo Eu sou um perigo E você dominou Eu não me lembro que não apareço aqui Eu sou besta Na arte do amor E agora vou te fazer Se eu te fazer com o meu amor Vou te deixar Tão vida de paixão Te enlouquecer Você, você perder sua missão Eu te avisei Joguei Ganhei seu coração O la en casa E este jeito que a gente se ama O la en casa Sopa na sala em cima da cama O la en casa E este jeito que a gente se ama O la en casa Sopa na sala em cima da cama E as palmas, as palmas arriba Pa! Pa! Hé, hé, hétima palmas E as palmas Pa! pa! Pa, 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 pa pa, 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 pa Sestaanken a trompecance O la en AREI Desde 47 surveillance O la en casa E você dominou Euusionou Explicado Tu nomeis soy yo sí ah 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 ¡Suscríbete! 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 building Las paredes ven aquí cara Haciendo hacia la kicked Cha 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 La si sacrifice solche el carnaval Es una pasión De las lluvias de medio Que nunca deNoa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!